Mi loca pa' recordarte, mi loca sentimental Otros se quitan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que son cosas de querer valor Pa' quererte mucho, varón, pa' decerte el bien, varón Pa' olvidar a grave, porque ya me perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa, verme tirada a tus pies Es fácil pegar un poco, poco ver una traición O jugar una dada, la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tientos de huetejones Cuando es tan bien amarrós, al pano del corazón Pa' quererte mucho, varón, pa' decerte el bien, varón Pa' olvidar a grave, porque ya me perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa, verme tirada a tus pies Milonga, piso tu ausencia, milonga de vocación Milonga, para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vengas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte si a veces, o pa' gritar que no, varón Pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar a grave, porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa, verme tirada a tus pies